¡SUTEP! 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 El día de hoy los integrantes de SUTE-Ancash, de las huestes de Patria Roja, están realizando una jornada nacional de lucha. Maestros y auxiliares unidos en esta lucha reclamando una serie de demandas en la región. ¡El SUTEP prepara paro nacional! ¡El SUTEP prepara paro nacional! ¡Si no hay solución, la lucha continúa! ¡Si no hay solución, la lucha continúa! ¡SUTEP! 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 ¡Aquí están estos son los que siempre lucharán! ¡Aquí están estos son los que siempre lucharán! ¡SUTEP! 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 ¡El SUTEP en las calles por culpa del gobierno! El chute en las calles, por culpa del gobierno. ¡Chute! 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 Castillo mentiroso, cumpla tus promesas. Castillo mentiroso, cumpla tus promesas. ¡Chute! 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 Gobernador regional, cumpla tus promesas. Gobierno regional, cumpla tus promesas. Gobierno regional, cumpla tus promesas. ¡Chute! ¡Chute! El SUTEP ha acordado en la primera asamblea nacional de delegados de todo el país el día 23 de abril. Por lo tanto, hemos definido, toda vez de que el gobierno central ha abandonado sus compromisos electorales para el magisterio, así como para el pueblo. Exclusivamente nosotros hemos trabajado, hemos logrado, hemos conquistado la modificatoria del artículo 16 de la Comisión Política del Perú, en el cual hoy ordena al Estado, al gobierno, para que determine el 6% del PBI para el sector de educación. Eso significa mucho porque una vez otorgado ese presupuesto, se mejoraría todas las necesidades que requieren la educación y el magisterio. Pero sin embargo, este señor, lejos de haber cumplido su promesa electoral, como planteó el 10% del PBI para educación y salud, no cumple. Lo peor de todo es que este señor incumple lo que es la conciencia política que está estableciendo, que mínimamente debe destinar para educación el 6%. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¡Gracias!